Libra Vamos a ver Libra ¿Qué nos quieren decir en primer lugar para ti? Nos sale la carta de Aries, yo soy, que es tu opuesto Además los nodos van a estar en el axis Aries-Libra Y nos marca el tema como de empezar algo nuevo, de hacer cosas diferentes, de pensar cosas diferentes, de aventurarte De conectar un poquito más con la energía de yo soy, de querer hacer ya las cosas por ti mismo, por ti misma De querer de alguna manera conectar con no tener miedo de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, de movilizarte, de moverte Nos sale la carta de la casa 11, los amigos o el mundo social Y nos están marcando que va a ser un mes donde vas a conectar con gente nueva, con gente diferente Incluso puede ser que hagas actividades recreativas de otro tipo Pues que te apunte a algún grupo de, no sé, de baile, de senderismo, de alguna cosa Y que empieces a conocer gente nueva y gente diferente Que te va a traer bastante vidilla a tu mundo Nos sale la casa 10, la casa del mundo, la casa del trabajo Nos están marcando que si estás trabajando puede ser que hagas nuevas conexiones Que conozcas personas nuevas que puedan impulsarte de alguna manera para que puedas aumentar la categoría dentro de tu trabajo Nos salen también como noticias de trabajo donde te ofrecen más dinero O donde puedas promocionar de una manera bastante fuerte También nos están marcando mucho que te vas a preocupar de la imagen que proyectas hacia los demás Y veo que también vas a estar como cuidando mucho de tu cuerpo, de tu dieta, de la forma en como vistas, de la forma en como te peinas, etc Vamos a ver un poco más, vamos a ver También nos puede estar marcando Libra que puedas incluso Tener la oportunidad de tener algo romántico con una persona independientemente si tienes o no pareja Puede ser que te aparezcan admiradores, admiradoras secretas Incluso me marca que pueda haber algún tipo de tonteo, rollo, idilio amoroso dentro del trabajo Y tienes que tener un poco de cuidado si es que tienes pareja Mira, nos están marcando que vas a conocer a alguien especial Tanto de amistad como también a nivel romántico Independientemente si tienes pareja o no Hay una persona que te va a llamar la atención Hay una persona que te va a llamar por su forma de ser, por su magnetismo Y me marca que vas a estar viéndote con esta persona a nivel secreto Porque yo veo que uno de los dos pueda tener pareja o algún compromiso con otra persona Me está marcando que es una persona bastante bella, estilizada de cuerpo Y veo que es una persona con la cual tú vas a querer pasar mucho, mucho tiempo Veo que esta persona, de alguna manera, si estáis alguno de los dos en relación Esta persona pueda sentirse como el alma gemela o la persona de tu vida Y que en un principio, aunque empiece todo como un rollete, como un amorío Como una aventura, como algo, digamos, inocente Pueda sorprenderte y que esta persona pueda ser la causante de una ruptura Si es que estás en pareja en el futuro O que tú puedas ser, de cierta manera, el causante de la ruptura de pareja en esta otra persona ¿Vale? Nos estás marcando que esta persona ha aparecido en tu vida por algo Que esta persona se manifiesta por algo Y que es una persona que aunque parezca que es algo inocente Va a ser una persona que va a transformar tu vida y tu realidad Tienes que tener cuidado porque a través de esta relación Que aunque en un principio sea prudente, secreta y discreta Va a salir a la luz y se pueda generar una situación bastante tensa Y bastante fuerte Y que tienes que tener cuidado porque puede ser que incluso esta persona De alguna manera pudiera perjudicar tu reputación profesional Tienes que tener mucho cuidado con esto ¿Vale? Nos estás marcando que a nivel de trabajo y económico Va a ser un buen mes Va a fluir el dinero bastante bien Tienes que tener cuidado con algún tipo de pequeño percance Que se pueda romper algo Pero se ve que va a ser un mes bastante positivo Un mes donde vas a estar conociendo gente Sí que es cierto que si estás en pareja en estos momentos Nos puedes estar mostrando que estés aburrido de la pareja O que sea una relación demasiado rutinaria Que sea una relación que no te trae la chispilla de antes Y veo que incluso puedas pensar Ojo, pensar el tema de romper con tu pareja Pero que no tomes la decisión o la acción Vamos a sacar una cartita Nos sale la carta de Venus en Libra Temas de pareja, temas de relaciones Venus en tu signo Y te están diciendo Que esa persona que va a llegar a tu vida Va a impactar de tal manera Que no te la vas a poder quitar de la cabeza Es una persona Que va a estar pensando en ti todo el rato Que te va a estar buscando con mensajes Que tú vas a estar un poquito igual ¿Vale? Entonces si estás en pareja Tienes que tener cuidado De llevar esto con discreción y prudencia Para que esos secretos Pues lógicamente no salgan a la luz Y se puedan generar situaciones un poco tensas Yo veo que tú vas a estar como muy Entregado a esta persona Que te va a llamar mucho la atención Y bueno Déjate fluir un poquito Déjame tu like Tu comentario Sígueme Y te mando un besazo enorme Chao Chau 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 Chau